La verdad que fue un muy buen evento, no solo por la parte de ver el público y cómo reaccionan en el programa que nosotros hicimos, sino para ver el trabajo de nuestros padres en otras universidades, lo que ellos han estado haciendo en este momento, ver cómo nos relacionamos, cómo nos diferenciamos, esta diferencia de perspectiva les pareció muy bonito. En su preferencia, de los cuales vieron, dijeron, wow, me gustó mucho ese trabajo. El final de todas las cosas, es lo que acordamos con eso. Sin duda creo que el que más me conmovió fue lo que me salió. El tema este de que esta chamba como que su trabajo era ayudar a la gente a transicionar a la muerte porque para ellos no cargar con ese peso, me pareció bastante profundo y como de ahora en la última película, es un saludo. Pero me pareció muy particular, o sea, el nivel tanto de producción, de actores, se transmitía, no sé si exactamente el mensaje del director, pero sí un mensaje, se transmitía, no era por demasiado, no era grabar por grabar, no era tirar planos o líneas de diálogo por tirar. Y miraron, o sea, como todo se notaba, ya estaba muy bien hilado la historia, muy bien pensado todo. Como te digo, el nivel de producción me gustó, o sea, la calidad tanto de audio como de video, la calidad de las cosas que actuaron. El hecho de que se use planos muy, digamos que conceptuales para apoyar las ideas que se busca transmitir es bastante idóneo. Y me gusta demasiado cómo se expresa esa cantidad de información en tan pocos minutos con solamente imágenes. Bueno, sobre todo el diseño de producción, o sea, la colorización, la elección de los planos y las actuaciones también. Me pareció como un trabajo muy prolífico.